Estamos haciendo prevención de dengue, recorrido, informando cuáles son los síntomas, dónde se tienen que acercar en el caso que tengan síntomas. Hay personas y personas, algunos te reciben bien, ya saben más o menos cuáles son los síntomas, ya hemos pasado, igual el año pasado estuvimos haciendo por Ciudad de Evita también, así que las vecinas están bastante informadas. Nosotros articulamos este trabajo de prevención y desinfección y fumigación año tras año, desde el año 2013. El municipio ha decidido darle relevada importancia al tema de la prevención, al descacharreo, hemos hecho operativos año tras año, inclusive hasta dos o tres veces cada verano. Todo está documentado a través de la página de nuestro municipio, de nuestra delegación municipal y de nuestro obrador, a nombre de Marcelo Gustavo Basilicó. Ahí pueden advertir los vecinos de Ciudad de Evita todos los trabajos de fumigación y desinfección que venimos realizando año tras año. Tomamos la prevención de que antes de que comiencen las clases, por ejemplo, se realizó la fumigación en las escuelas de la ciudad, en los jardines de infantes, en los clubes, en las plazas. Así que bueno, creo que debido a todo esto no hemos tenido tantos casos en lo que corresponde a Ciudad de Evita, particularmente los chalines.